Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Y si fueran rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana El semáforo está en rojo, teníamos que esperar Cuando de repente escucho a mi lado alguien hablar Era un hombre que decía, Cristo vive, Cristo salva Cristo te quería ayudar Y volteando para un lado le dije a mi compañero Esta gente está muy loca, solo está perdiendo el tiempo Mi compañero contesta, más loco estamos nosotros Y no lo puedes negar Desde niño ambicionaba dinero Soñaba con carros nuevos, quería superarme y busqué como hacerlo Casi a diario miraba carros del año Sicarios empecherados, con cuernos terciados, cuidando a aquel pueblo Tuvo nadie que me diera un buen consejo Mucho menos que me hablara, no me predicaran De Cristo el Mesías, el Dios verdadero Y logré todo lo que yo quería Tenía dinero a montones, pero la felicidad aún no la conseguía Y logré todo lo que yo quería Apenas 18 años y en aquel mundo del narco Mi vida estaba perdida Quince años, trabajé en el contrabando Pero el día menos pensado Un convoy de la dea, me tuvo en sus manos Ahí estaba la paga de mi pecado En la cárcel encerrado Estaba cosechando lo que había sembrado Le pedía a la Virgen y a los santos Que me hicieran el milagro Que me liberaran Porque mi sentencia eran 25 años Sin respuesta Estaba pidiendo en vano Los santos no contestaron Y me acordé de aquel hombre Que se llama predicando Así fue Como Cristo hizo el milagro A sus pies vine humillado Y en tan solo quince días En libertad me dejaron El semáforo está en rojo Hay carros esperando el paso Ahora yo soy ese loco Que se encuentra predicando Loco por el evangelio Así dijo el apóstol Pablo Soy siervo de Jesucristo Alberto Muca y me llamo